como se encuentran camaradas mis queridos estilócratas bienvenidos todos bienvenidos los visitantes del canal los que llegan por primera vez y los habituales a estas tertulias dominicales soy ricardo dominguez y este es la cafetería de estilocracia y espero que se encuentren bien nos sigamos cuidando porque el coronavirus mata así que hay que cuidarnos bien y me gustaría conversar con ustedes saben que me he dado cuenta que mucha gente ya no sabe cómo conversar no no tiene ni idea de cómo de cómo se inicia una conversación de en qué consiste conversar porque todo todo lo que hacen es interactuar nada más esto de interactuar es relativo muchísimas personas están siempre metidas en su internet en su facebook y no conversan de hecho muchas veces el whatsapp tampoco es un medio de conversación es un medio de mensaje de mandar un texto y esperar una respuesta pero no es conversar conversar esto es un arte porque es una delicia porque es realmente convivir con con el resto de la humanidad o con las personas que nos rodean conversar con los seres que amamos conversar con nuestras parejas conversar con nuestros amigos sus hermanos nuestros tíos nuestros padres y nuestros amigos desde luego porque ya ve usted que los amigos son más importantes que la familia porque la familia es destino vienen ya vienen ya en paquete pero a los amigos uno los elige y ellos lo eligen a uno de manera que los amigos también son muy importantes y con ellos es con quien mejor se practica la conversación porque generalmente pues son ajenos a la temática que priva dentro de un seno familiar porque puede ser la familia hablamos de las cosas que conocemos en la familia pero cuando conversamos con amigos conversamos otros temas muy diferentes otros puntos de vista quizás completamente opuestos a lo nuestro y ese es el punto pero conversar esto es un arte y esto es un arte que requiere primero que nada este gusto por convivir este gusto puede intercambiar opiniones y puntos de vista con otras personas y esto es algo que se ha ido perdiendo y que a cambio se le ha sustituido con este asunto de las redes sociales y yo les aunque esta es una red social pero al ser una tertulia realmente si llega a funcionar como una conversación entre amigos porque gozo del favor de ustedes que me mandan muchísimos comentarios muchísimos comentarios después de cada tertulia y yo me doy a la tarea de contestar uno por uno puntualmente de manera que sí creo que ahí sí estamos estableciendo una conversación dominical espaciada esporádica pero es una forma de aprender a conversar y yo les decía que es un arte porque hay que entender algo todo, 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 todo en la vida es un mensaje nosotros somos un mensaje, somos mensajeros y somos un mensaje ¿por qué? porque desde la forma en que nos vestimos la forma en que anudamos una corbata la forma en que combinamos los colores el estilo que tenemos para vestirnos envía un mensaje cuando una persona tiene estilo por lo pronto para vestir refleja el cuidado de su persona refleja gusto refleja conocimiento de la armonía refleja conocimiento de lo que está haciendo ahora el estilo no es solamente en el vestir el estilo es fundamentalmente la buena educación la cultura y los buenos modales ahí es donde verdaderamente se demuestra el estilo ¿por qué? porque no necesariamente una corbata hace el estilo aunque el que haga de la corbata un estilo lo hace bien pero el que hace de la playera un estilo también lo hace bien y el que hace de una campera con una con una camisa de cuadros y un sombrero de vaquero pues también lo hace bien eso también es un estilo pero a la hora de hablar y a la hora de tratar con nosotros es cuando vamos a notar la verdadera diferencia y ese es el arte ahí es donde uno se convierte en un artista pero para hablar hay que seguir ciertas reglas bueno no son reglas no son reglas son sugerencias de buena educación y de buen conversador la primera es no conversar sin escuchar y escuchar atentamente no oír escuchar atentamente entender comprender lo que está diciendo o lo que están diciendo los demás captarlo en su profundidad captar los motivos por los cuales la otra persona dice lo que dice y en el tono que lo dice porque recuerde si todo es un mensaje también el tono en que hablamos y las palabras que usamos son un mensaje y tenemos que estar muy atentos a todo eso tanto a lo que se dice como a lo que se ve porque el mensaje no verbal el mensaje paroxial es el lenguaje de actuación también cuenta y cuenta mucho de manera que debemos estar siempre atentos a esto que estamos viendo y sobre todo a lo que estamos escuchando y nunca debemos interrumpir al que está hablando eso es falta de educación no se califica de otra manera más que falta de educación y un estilócrata de lo primero que puede alardear es de una buena educación eso por un lado por otro lado si estamos escuchando atentamente no estamos pensando en cómo rebatir lo que dicen o en cómo responder o en cómo meter nuestra cuchara en ese tema si la vamos a meter en el momento que nos toque conversar en el momento que nos den la palabra pero estar pensando en cómo rebatir es dejar de escuchar y a lo mejor uno pierde el sentido de lo que están diciendo a lo mejor uno se pierde en ese bosque de palabras en ese bosque de frases y uno acaba por emitir una opinión que nada que ver con lo que dijeron y los demás van a voltear a verlo a uno van a decir que entendiste donde estabas cuando estábamos diciendo esto porque no fue lo que dijimos por eso es muy importante que escuchemos en lugar de estar pensando que vamos a responder todo esto de conversar es un curso y estoy preparando un curso del arte de conversar para ponerlo a la venta desde luego y me parece que nos va a ser muy importante para los que queremos preservar y difundir este arte de conversar como buenos estilócratas y como hombres y mujeres educados que somos porque de eso se trata y por eso se nos concedió el don de la palabra y por eso entendemos que los humanos lo primero que hicieron fue aprender a hablar por cierto saben en el principio de los tiempos saben ustedes como los humanos el homo sapiens entendió digo el homo sapiens porque no venimos del cromañón ni del nender ni del nender venimos del homo sapiens el homo sapiens aprendió a hablar gracias a los perros porque vieron que los perros ladraban de cierta manera ante ciertas circunstancias su ladrido el tono el volumen del ladrido era diferente en cada circunstancia se dieron cuenta entonces que la voz de uno podía usarse de diferentes maneras en diferentes tonos en diferentes volúmenes para poder expresar algo distinto algo que estábamos sintiendo obviamente los pensamientos siempre existieron pero los pensamientos no estaban articulados como palabras como hoy en día los pensamientos estaban articulados como imágenes pero como manifestar como mostrar esa imagen ante los demás es por eso que se inventó el lenguaje aprendiendo como los perros manifestaban un interés una emoción una situación con diferentes tonos y volúmenes de sus ladridos eso es algo importante en cuanto a los perros se refiere aparte de que los perros también ayudaron a la evolución de la humanidad porque cuando se dieron cuenta el hombre salía de cacería por recolectar frutos mientras la mujer permanecía cuidando a los hijos a los críos tenían que preservar a la humanidad tenían que cuidar a los críos porque se los podía comer cualquier animal y vieron que los perros se encariñaban con los niños y los cuidaban y los cuidaban con toda su fuerza y con toda su alma que eran capaces de matar a algo o a alguien o a otro animal o a otra persona si se acercaban a los niños y eso le dio a las mujeres a las mamás la facilidad de también salir ellas de salir no a cazar a lo mejor no a recolectar pero si por ejemplo a aprender otras cosas a entender el panorama a entender donde estaba el agua a entender que clase de árboles había que clase de frutas y hierbas había eso fue generando poco a poco una cultura a los perros les vemos más de lo que nos podemos imaginar eso es todo por hoy en cuanto al tema de esta tertulia que espero que además si me hagan el favor de mandarnos sus comentarios para que sea una tertulia de verdad para que conversemos entre nosotros y les voy a yo no tengo ya anécdotas mías pero a lo mejor ya las tengo pero ni me acuerdo o a lo mejor ni siquiera vale la pena porque son anécdotas que nada más esas anécdotas nada más me valen para mí porque no creo que le valgan para nadie más pero les voy a contar algo muy interesante ustedes saben quién es Michael Crichton es bueno fue un científico norteamericano era doctor en ciencias pero también era novelista y era cineasta Michael Crichton fue el autor de Jurassic Park que es su obra más conocida quizás no sea la mejor pero si es la más conocida Jurassic Park y como era un buen cineasta fue contratado en Inglaterra para que les ayudara a dirigir la grabación de otra novela de él que se llamaba Asalto al tren de Glasgow entonces le pidieron que se avecindara en Londres para ir a los estudios de Inglaterra y asesorarlos en la dirección y realización de esta película y se hospedaba en un hotel le asignaron un chofer y un auto todas las mañanas el chofer pasaba por él lo llevaba a los estudios lo esperaba y lo regresaba a su hotel y todos los días tenían la misma ruta siempre y todos los días pasaban por en frente de un edificio que a Michael Crichton le llamó mucho la atención y un día le preguntó al chofer que es ese edificio y le llamaba la atención y dice pues es que es el el edificio de los magos como que de los magos si ahí en ese edificio piso por piso despacho por despacho hay magos hay lectores de cartas hay lectores de manos hay lectores de esferas hay curanderos hay de todo y Michael Crichton que era un experto también en ese tema porque él experimentó hasta con drogas estuve en México y entendía muy bien la meditación el yoga todos los temas del karma todos los temas de levitación de espiritualidad dominaba los temas y esto le llamó mucho la atención y le pidió al chofer que siempre que regresaron lo esperara una hora y fue conociendo prácticamente a todos no eran tantos pero si fue conociendo a todos los que pudo conocer de los de los magos que había y desde luego pues dice que había charlatanes había charlatanes y había mercachifles y merolicos pero había gente muy sabia y muy inteligente pero ninguno le satisfacía hasta que fue a dar con una señora ya grande una señora inglesa ya grande y que le dijo pues que que venía a verla para para que pues para conversar con ella y que le dijera algo de él y le dijo ella que quieres saber de tu pasado de tu presente pues sabe hablemos de mi pasado y de mi presente entonces ella le pidió que se sentara en la cama junto de ella le pidió que pusiera las manos en la cama y que se relajara que se relajara y que bajara la frecuencia de vibración de sus pensamientos que los llevara a un nivel donde la frecuencia de vibración fuera menor y que se relajara por completo como Michael Tritt era un experto en el tema pues lo hizo perfectamente bien y ella le empezó a contar toda la vida de él desde que nació hasta ese momento Michael Tritt quedó muy sorprendido pero muy muy sorprendido y la señora le preguntó nada más tengo una duda usted en qué trabaja porque veo que en este momento usted trabaja con serpientes con serpientes muy largas que se enrollan que van van enrollándose así en un ovillo pero son serpientes muy largas dice no no son serpientes soy cineasta y lo que usted está viendo pues son es la película es la cinta de grabación que es muy larga es un largometraje le dice pero dígame una cosa ¿cómo es que que supo tantas cosas de mí? ¿cómo lo supo? ¿dónde lo? usted no me conoce yo no la conozco usted no sabía que yo existía ¿cómo supo quién soy? dice mire los que tenemos este don somos muy pocos porque es un don yo no lo pedí yo no sé cuál es el don y puedo verla puedo leer los pensamientos de la gente cuando yo le pedí a usted que se relajara y que pusiera usted su mente en blanco esto fue nada más para darle a usted la confianza no lo necesito solamente necesito que sea usted tranquilo y relajado y yo puedo leer sus pensamientos mientras usted no se ponga a imaginar cosas y leí los pensamientos de usted leí todo el archivo de su memoria y por eso pude decirle todo lo que le dije y espero pues que le haya yo atinado no solamente le atinó me lo dijo exacto como fue y le dice la señora ¿quiere usted que le diga su futuro? y Michael le dijo no mejor no porque me lo va a decir exactamente y no quiero saber ¿qué les pareció? esa fue la anécdota de Michael Cripton a ver si la podemos comentar después y podemos comentar después otras obras de Michael Cripton porque es un hombre muy muy interesante camaradas que les vaya muy bien espero que iniciemos diciembre con ánimo con fuerza que nos vaya muy bien que nos cuidemos que no nos enfermemos y que podamos encontrar las formas de generar riqueza porque eso nos hace falta en lo personal en lo general como individuos como sociedad y como nación que les vaya muy bien y muchas gracias por su presencia ¡Gracias!